Gracias por mantener la sintonía. El Ministerio de Salud Pública mantiene el protocolo de vigilancia por infección respiratoria aguda, en especial aquellas causadas por el virus de la influenza. Como nos cuenta Aris Beltré, en la última semana los episodios de infección respiratoria han notificado 37 casos. El reporte oficial indica que estos casos proceden de Santiago, Azoa, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y Baní. El 84% de los casos reportados corresponde a menores de 11 años, durante este periodo se ha detectado circulación de la influencia H1N1, H3N2 e influencia B. Es una transmisión de persona a persona a través de las gotitas de flus. Estamos hablando ahora tú y yo en este espacio cerrado y yo estoy emitiendo muchas gotitas de flus que si yo estuviera infectada ya tú estuvieras recibiendo tu dosis infectante de ese virus, así de sencillo. Salud Pública mantiene bajo vigilancia las enfermedades tipo influenza, índice respiratorio y evento respiratorio. El riesgo a adquirir la enfermedad aumenta, llámese en eventos sociales, en conciertos, en discotecas. Ahí mismo se le está explicando cuándo considerar un caso sospechoso, cuándo considerar un caso probable y cuándo considerar un caso confirmado. Para evitar casos de influencia, el Ministerio de Salud Pública recomienda a la población tomar medidas como taparse la boca y la nariz al toser o estornudar. Protegiéndose las fosas nasales y la boca, para esto no hay que entrar en un pánico de que vamos a usar mascarilla. Los niños, adultos mayores y embarazadas son los más vulnerables. La gravedad de la influencia está dada por las complicaciones que pueda ocasionar. Los fumadores siempre están en alto riesgo, porque el fumador tiene una bronquitis crónica permanente. El que tiene diabetes, el que está hipertenso, el que está sometido a quimioterapia, personas con otras patologías renales y eso, que son sometidos a diálisis, también tienen riesgo de padecer la enfermedad. El objetivo de la vigilancia es determinar la frecuencia y distribución de la infección respiratoria, identificar y caracterizar la circulación de virus e influencia y otros virus e identificar y monitorear los grupos de alto riesgo de presentar enfermedad severa. Aris Beltré, Noticias S.N. Decenas de personas se movilizaron este viernes a las diferentes tiendas de la capital en búsqueda de un regalo con motivo de celebrarse este 14 de febrero, el Día de San Valentín, generando dinamismo en las ventas, pero no al nivel esperado por los comerciantes. Como nos cuenta Vladimir Núñez, el tránsito estuvo congestionado en algunas avenidas de la capital, sobre todo de aquellas que bordean las plazas comerciales. Este era el movimiento de personas que se observaba en arterias comerciales, como la de la Avenida Duarte. Algunas personas mantienen la tradición de llevar un detalle a un ser querido. Realmente es como hacerle un agrado a esa persona, demostrarle ese afecto que se siente por ella o por esa persona. El Día de la Amistad es más lindo, porque la gente piensa que nada más es el amor de la casa y cosas, pero está su madre, están sus hijos y están los amigos. O sea, para mí significa mucho. De mi esposo recibí un regalo, pero hasta ahora yo no le he dado ninguno a mis hijos. Sin embargo, otros no le dan tanta importancia a este día, pero mantienen la tradición de regalar en esta fecha. Un día cualquiera, mi amor, porque todos los días son días del amor, lamentablemente. El que lo cree diferente, que se cuide. San Valentín, yo lo demuestro en el año completo, pero a la mujer uno le da sus detallitos, porque vean que uno, aunque uno no sea de tradición, si ella es de tradición, uno por lo menos comparte el día con ella. ¿Y a quién le piensa regalar a usted ahora? Ya voy a comprar este de la suegra, ya de la mujer ya lo compré yo. ¿Ya lo compré? Claro, temprano. ¿Y a quién le pido con la suegra? Al que está frío, ese es el primer día. En algunos centros comerciales, el movimiento de personas era muy tímido, pero en otras tiendas era un poco más dinámico. Aquí la gente no se queda sin comprar sus regalitos, tú sabes, siempre acuden. Aunque sea la última hora, vienen a comprar sus regalos, pero están comprando y lo están comprando. El tránsito por las vías que bordean las plazas comerciales observaba congestionado, sobre todo en la avenida Duarte. Se espera que este sábado las ventas se dinamicen un poco más, de acuerdo a algunos comerciantes, debido a que por cuestiones laborales, algunas personas no pudieron asistir hoy a las tiendas. Los precios de los combustibles bajarán a partir de la medianoche de este viernes, según informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes. El nuevo costo de la gasolina premium será 223 pesos con 10 centavos, baja 2 pesos, mientras la regular se comercializará 206 pesos con 50 centavos, para una reducción de 3 pesos con 10 centavos. El gasoil regular se venderá a 165 pesos con 30 centavos, baja 3 pesos con 30 centavos. El óptimo costará 174 pesos con 80 centavos por galón, una reducción de 3 pesos con 10 centavos. En tanto, el GLP se venderá a 94 pesos con 20 centavos, baja 2 pesos con 10 centavos. Una nueva explosión se registró en la tubería matriz del acueducto Sibao Central, en el sector Bellavista de Santiago. Las frecuentes rupturas del acueducto y las fugas masivas de agua mantienen atemorizados a los residentes de esa zona. El director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago informó de la llegada de la primera partida de los tubos que serán instalados para reparar la tubería en el tramo de la avenida Circunvalación Sur. Silvio Durán explicó que para solucionar el problema se necesitan unos 500 millones de pesos a fin de sustituir 5 kilómetros de redes de distribución del agua, ya que la vida útil de esas tuberías terminó. Para este sábado continuará predominando un ambiente meteorológico de pocas lluvias sobre la mayoría de las provincias del país, según la Oficina Nacional de Meteorología. Según el organismo, esto obedece a la permanencia de una circulación anticiclónica ubicada en algunas localidades de la parte oriental del país y la cordillera central. Y ahora, la perspectiva de Alicia Ortega. Este 16 de febrero, el pueblo dominicano tiene una oportunidad histórica para mostrar conciencia y madurez democrática, acudiendo masivamente a las votaciones en las elecciones municipales, pero en completo orden y esperando con paciencia y paz el resultado de la expresión popular en las urnas. Aunque la dirigencia política y los partidos tengan por cuenta propia resultados preliminares, deben abstenerse de divulgarlos y esperar por los cómputos oficiales responsabilidad que compete únicamente a la Junta Central Electoral. Darse por anticipado como ganador en algunas demarcaciones o expresar inconformidad antes de que concluyan los cómputos puede generar situaciones de mucha tensión, conflictos y hechos de violencia que podrían empañar lo que debe ser asumido como una fiesta cívica de la democracia dominicana. A la Junta le toca también actuar con mucho tacto, no festinando la divulgación de resultados, pero tampoco retrasándolos sin explicación o razón, que en tiempos felizmente superados siempre fueron un factor de angustia, zozobra y peligros postelectorales. En los recintos, nosotros, los ciudadanos aptos para ejercer el voto, debemos seguir el procedimiento delineado y salir tan pronto hayan votado para evitar aglomeraciones y facilitar el acceso de otros electores. A la Policía Militar y Policial y Electoral le toca la delicada responsabilidad de garantizar el orden e intervenir ante cualquier alteración, pero siempre con mucho tacto y prudencia para evitar que un pequeño inconveniente degenere en un hecho de mayor consecuencia. Tan importante como todas esas pautas es que la ciudadanía en general no preste oídos a especulaciones y a la difusión de informaciones que no provengan de medios y autoridades confiables que la sustenten en datos y hechos comprobados y no en distorsiones promovidas por intereses particulares. El éxito de estas elecciones municipales dependerá en gran medida de este comportamiento y de lograrse, como esperamos, sentará las bases para que en mayo tengamos otra oportunidad de fortalecer y ampliar la democracia en nuestro país.